No queremos ver ningún nacimiento de la nocera, pero no, por la caray de los dos que estamos hoy en día, pero ahora vamos a ver con la novia, pero no queremos ver ningún nacimiento de la nocera, pero no queremos ver ningún nacimiento de la nocera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.